¡Buenos días, florecitas! Hoy es 24 de diciembre, muy feliz nochebuena, muy feliz novedad para todos. Espero que estéis pasando unas fiestas maravillosas y yo os cuento... ¡Uff! Perdón, es que me acabo de despertar, Flores, que son las 10 de la mañana y me espero un largo día. Porque tengo que preparar el paté de marisco para mi hermana, para llevarlo allí a la cena. Tengo que decidir también qué me voy a poner porque aún no lo tengo muy claro, no sé qué me voy a poner. Os coloco aquí, mi amor, que se me cansa el brazo, Flores. Bueno, pues eso, que aún no he decidido qué vestido me voy a poner. Va a ser uno negro, ya te lo digo, pero no sé cuál de ellos. Tengo que hacerme las uñas porque mirad, se me ha ido esta de aquí. Así que tengo que hacérmelas, además me las quiero poner en un tono bastante más muteadito, más... Pues sí, ya sabéis, probablemente haya pongado un nude o alguna cosita así discreta. Pero bueno, os voy a grabar cómo hago el paté, por si os interesa verlo. Y os grabaré un poquito también cuando ya esté lista el outfit y os grabaré un poquito la mesa cuando estemos allí cenando. Pero un poco más, Flores, porque estos días no son para andar grabando todo el rato. O sea, les enseñaré un poquito la mesa y se acabó. Así que nada, mirad quién tengo que... El siempre presente. Y ya después de cenar y estar con la familia, pues iremos a ver a Marta y Gago. Nos juntaremos a ver qué hacemos. Pero bueno, Flores, por lo pronto os os cuento. Dile feliz Navidad, Freddy. Bueno, Flores, pues estos son los ingredientes que necesito para hacer el paté, el falso paté de cabracho, porque obviamente no lleva cabracho, lleva palito de cangrejo. Por aquí mayonesa y por aquí huevos. Voy a cocer los huevos, voy a trocear los palitos de cangrejo que ya están descongelándose. Y después todo eso se tritura con la mayonesa. Esto es muy sencillo, Flores, es cuestión de irlo cortando y ya está. Realmente esta receta no tiene ningún misterio, pero queda súper socorrida. Y para acompañar una comida así tipo Nochebuena, pues soy yo. Así que lo voy a ir cortando a trocitos. Cuanto más pequeños, más fácil serán de triturar después. Bueno, pues ya que está el agua hirviendo, vamos a ir poniendo los huevos. Y aquí a este bol voy a pasar para poder cortar aquí ahora los huevos cocidos. Bueno, Flores, pues ya tengo los huevos cocidos y los voy a trocear también. Y ahora que ya tengo todas las cosas aquí, voy a añadirle la mayonesa a Flores. Un poco a ojo. Por lo pronto creo que va bien, si no pues ya he hecho más. Y a darle Flores. Definitivamente necesito más mayonesa. Bueno, otra vez, por favor. Esto ya está listo, mira que pinta más maravilloso. Mira, 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 mira. Pintón, eh. Así que nada, lo voy a pasar al tupper y a la nevera hasta la hora de la cena. Y esto para comerlo, pues lo pones sobre unas tochitas, unos bizcotes o cualquier cosa. Y lo acompañas con un puntito de mayonesa si te apetece o si no pues nada, así solo. Y es una fantasía. ¿Listo? Venga, Flores, ya estamos ready para echar el día. Así voy a estar todo el día hasta que me cambie después. Pero, ¿qué te parece mi jersey? ¡Ay, qué divino! La verdad es que no sé exactamente dónde es. Creo que es de Lefty's, pero no estoy muy segura. No, de H&M. Esto es de H&M. Y dime que no es una monada, pero es que es un jersey interactivo, que lo llamo yo, Flores. Porque, bueno, primero te pone aquí feliz Navidad en grande. Viene un perrito, que siempre es bien. Los ojillos del perro. Son como de plástico. El pomponcillo por aquí y aquí abajo. Tiene un cacabé. Que me muero. Es súper mono. Y estoy completamente cubiertita de puntitos blancos. Lo podemos hacer con este jersey, de verdad. Fue la mejor compra que hice en toda mi vida. Y además no es mangui corto, Flor, cosa que me siento bendecida. ¿Y tú también? ¿Otra vez por aquí? Quiere chupar cámara todo el rato, eh. ¿Qué te amo, gato? Bueno, pues, Flores, ya me he pintado las uñas. Estas van a ser las uñitas que lleve. Es un color precioso, eh. Es este esmalte de aquí. New to know de Essence. ¡Qué monis! Pues me acabo de dar una ducha a Flores y estoy aquí terminando de plancharme. Ya me queda poquito, ya estoy acabando. Pero bueno, qué trabajito, qué ratito más largo se me está haciendo. Lo tengo semiseco, no lo tengo seco del todo. Sé que debería esperar a que estuviera seco del todo. Pero bueno, me he aplicado este producto de aquí, que lo tengo en el proyecto Belleza de la Galafeta. No hagáis esto en casa, Flores. Esperad a que el pelo esté completamente seco, ¿vale? Yo lo que pasa es que es que me plancho el pelo, pues, prácticamente 3-4 veces en todo el año. Entonces, por ahí, pues, como que me quiero excusar. Pero no lo hagáis. Y ya en un ratito empezaré a maquillarme. La cena será a las 9. Vamos a las 9, tenemos que estar allí. Con lo cual cenaremos sobre las 9 y media, 10, te imagino. Este cepillo que estoy utilizando me está gustando un montón. Os lo enseño en el Supermedal de Diciembre, que será el primer vídeo de Enero. Ahí lo podréis ver. Ok, Flores, ha llegado el momento de maquillarse. Y creo que este año las dos elegidas para hacer maquillaje de noche buena van a ser estas dos paletas. Ambas de Anastasia, la que hizo en colaboración con Jackie Aina. Y la que hizo en colaboración con Carly Bywood. Por favor, no me pregunte quiénes son estas señoras porque lo desconozco. Pero sus paletas son tremendita belleza. Yo no sé para qué me molesto en enseñarlo porque esto no hace justicia ninguna. Pero ahí lo podéis ver. Bueno, pues ya está el outfit terminado. Flores, pelo suelto. Este flequillo de aquí que se me riza, me lo he dejado que se me rice. No me lo he planchado. Abrigo negro. Y finalmente he decidido ponerme este vestido de aquí de Zara, que es tipo un cuello halter. Es largo hasta los tubillos. Y me he puesto este cinturón aquí, que es de Shein. En los pies llevo las botitas tipo Cowboy de Primark. Las negras. Tal que así. En los labios llevo este pintalabios de aquí, que es de Anastasia, que tiene un millón de años. Y que es probablemente el pintalabios más bonito del mundo. Es un marrón frío. Espero que se esté viendo bien. Los pendientes que me regaló mi padre. Más monis que todo. Me he dejado el collar de siempre. El anillo de siempre. Pulseras no me he puesto. Y en cuanto a los ojos. No te creas que estoy muy contenta con el resultado, eh. Cada vez me veo menos y menos favorecida con los ahumados. Con los ojos súper potentes. Con mucho trabajo de sombra. Todo muy oscuro. Y en las mejillas me he puesto simplemente el colorete de Too Faced. El Cloud Crash. Me he puesto el iluminador de Iconic. Que es una belleza. O sea, ¿qué te parece? Y poco más, flores. Ya estoy ready. Voy más negra que todas las cosas. Se me ha muerto el canario hoy, flores. Pero, pues es que el negro es un color elegante. Y para estas fiestas hay que elegantes. Me he puesto tus es un color? Iba a decir buenos días, pero valor tengo yo, que son casi las 3 de la tarde, flores. Muy buenas tardes, florecitas, feliz día de Navidad, espero que lo estéis pasando muy bien, espero que anoche tuvieseis una noche genial. Esta es la cara de la destrucción, flores, la cara de una persona que se fue a dormir a las 7 y pico de la mañana, reventada, o sea, madre de Dios, qué pecha de comer, de beber, de cantar, estuvimos haciendo un karaoke, madre mía. Y estos pelos, ¿qué te parece? Y me he vuelto a poner el mismo jersey porque es que no tengo vergüenza ni perdón de Dios, ya debería echarlo a lavar, pero... Y bueno, os cuento que acabo de comer sobras recalentado, como Dios manda, en Navidad se come recalentado, flores, y estoy un tantito reventada. La edad ya no perdona, Flor. Pero bueno, te cuento que ayer estuvimos, ya te digo, cenando... A ver que os apoya aquí un momentito. Estuvimos cenando en casa de mi hermana, con el Bevis, estuvimos allí todos, la verdad es que muy bien. Comimos súper rico y todo genial. Después nos reunimos con Marta y Gago y estuvimos, ya te digo, haciendo un karaoke, estuvimos haciendo una gala, flores. Nos hemos montado nuestra propia gala de lo mejor de 2023. Hicimos nuestras categorías, nuestros nominados, o sea, y estuvo súper gracioso, o sea, mucha risa, Flor, mucha risa. Así que ya te digo, fue una noche súper completita, el Bevis estaba vestido de Papá Noel, estaba para matarlo a boca, o sea, una cosa preciosa. Es que ese niño, de verdad, le ponga lo que le ponga, está guapo, pero vestido de Papá Noel, es que es para morderlo, vamos, para morderlo. Así que nada, hoy toca el día de relax, me voy a poner una mascarilla, yo creo, porque es justo y necesaria, porque mirad qué careto. Una buena ducha también, porque, flores, yo prometo que me duché ayer, pero es que parece que llevase dos años sin ducharme. Yo no sé qué hice, y mirad qué pelo, es que lo tengo, como yo qué sé, pringado, no sé, no sé, flores, pero bueno. Pues eso, os cuento. ¿Vosotros qué tal? Si es que es en serio, mirad, tengo el pelo como pringado, yo no sé con qué me lo toqué. Está como tieso. Quiero decir, yo no me puse ningún producto de laca, ni comina, ni nada de eso, pero lo tengo, lo siento tieso. Yo no sé por qué, y no contaba con lavarme el pelo hoy, flores, llamadme floja, llamadme cerda, llamadme lo que queráis. Pero no contaba con tener que lavarme el pelo hoy, y voy a tener que hacerlo. Que por cierto, flores, no os lo he dicho, pero mirad estos pendientitos. Mirad qué monis. Fueron un regalo de Navidad de Gago. Son monísimos, son unos pendientitos hipoalergénicos, que él sabe que yo no puedo utilizar cualquier tipo de pendiente, y me los regaló por Navidad. Fue el único regalo que he recibido por Navidad, flores. Porque, bueno, mentira, una tarjetita también que hizo mi hermana, con una fotito del baby, sin una dedicatoria súper bonita. Pero bueno, quiero decir que no, que nosotros no celebramos Navidad como tal, en plan, dando regalos. Nosotros la Navidad es, pues eso, la reunión de la familia, la comida y tal, y los regalos son en Reyes. Llámanos tradicionales si queréis, flores, pero no hacemos dos días de regalos, ni nada de eso. Y me sorprendió Gago con esto, y con otros pendientitos que tenían forma de corazón, así también, más chiquitos que estos aún. Porque sabéis que adoro los pendientes chiquititos, flores. Y fíjate qué monis son. No me lo esperaba para nada, eh. La verdad es que son súper, súper cute. ¡Ay, qué monis! Bueno, flores, os cuento que vamos a ir a San Fernando. Porque dicen que han puesto allí las mejores luces de Cádiz, las mejores luces de Navidad. Así que, obviamente, vamos a ir a verlo, y qué mejor que hoy. Pues, flores, ya estamos en Puerto Real. Aquí delante están el bebesote Marta y Gago. Y vamos a ver qué luce nos encontramos. Y vamos a ver qué luce nos encontramos. La verdad es que sí son bonitas. Mejores que las del puerto, flores al menos son. Les voy a enseñar la parte de ahí atrás. Y vamos a ver qué luce nos encontramos. Y vamos a ver qué luce nos encontramos. Y flores, ya de vuelta en el puerto, vamos a cenar. Hemos encontrado un sitio que se llama Slice. Ya lo he enseñado alguna vez, pero bueno, es lo único que le ha abierto flores porque hoy está todo cerrado por ser Navidad. Así que, pues aquí vamos a cenar. Os voy a enseñar un poquito ahora por dentro. Vamos a ver qué luce nos encontramos. Y ya en casa, flores, ¿qué tal vuestro día de Navidad? Espero que haya sido fantástico, que lo hayáis pasado súper bien. Y voy a despedir aquí el día, flores. Muy buenas noches. Muy buenos días, florecitas. Hoy es 26 de diciembre. Estoy a Chihuatá porque tengo el sol justo de frente y me estoy quedando ciega perdida, flores. Aquí es sombrita. Os cuento que voy a casa de mi hermana. Es muy temprano, flores. Son las 9 y media de la mañana. Y mi hermana tenía que hacer algunos recaos. Así que ahí voy a acompañarla. Y a ver al baby. Pero primero que todo, obviamente, habrá que desayunar. Así que está la señora descongelando pan. Flores, aquí robándole un poco de maquillaje a mi hermana, mirad esto. ¿Os parece normal? O sea, yo soy incapaz de hacer esto con una paleta. Incapaz de gastar una paleta así. Lo que pasa es que existe el pequeño problemilla de que mi hermana es como 17 tonos más clara que yo. Así que su corrector me está viniendo tantito claro. Y ya sé yo, voy a cerrar porque tiene la lavadora a full. Ya sé yo a quién le voy a regalar los correctores que me quedan súper claros. Porque no los voy a usar, me estoy viendo. Y a ella le van a venir mucho, mucho mejor. Así que, pues eso voy a hacer. Escúchame, el delineador de Mercadona, del que todo el mundo habla. Voy a tener que pillar uno. Flores, le he manchado el outfit al bebé de pintalabios. Le hemos pasado una toallita y más o menos se ha quitado, pero se lo ha manchado, pobrecito mío. Me he puesto un pintalabios de Capondi de mi hermana. Y se lo he dejado plantado en el outfit. Ahora probablemente me mate. Chachito, y el perro más bonito. Y el perro más bonito, con su outfit molongui. Muy buenas tardes, noches, flores. Hoy es día 28 de diciembre. Y estoy aquí esperando que el bebesote traiga el pollito. Porque voy a hacer unas quesadillas para cenar esta noche. Va a venir Gago. Marta no, porque está trabajando. Igual se une después cuando termine. Y va a venir un amigo nuestro que no veíamos, pues... Básicamente lo vemos en verano en verano. Porque es cuando él viene aquí a veranear a España. Porque él es alemán. Sabe hablar perfecto español. Porque si no, imagínate cómo sería el asunto. Sería muy divertido. Pero mirad a Humberto. ¡Humberto! Qué mono es. Pero bueno, cada año viene, cada verano. Pero este verano, pues, por circunstancias de la vida, no pudo venir. Y ha venido ahora en Navidades. O sea, de hecho es que ha llegado hoy, flores. Y hoy lo vamos a ver. Así que vamos a cenar todos juntos. Porque ya hacía mucho tiempo que no lo veíamos. Y estoy muy contenta, flores. Estoy muy contenta. Y la verdad es que esta circunstancia me pasa con varias personas, flores. Tengo varios amigos que por motivos de la vida, por cosas, circunstancias, han hecho su vida en otros sitios. Sobre todo fuera de España, flores. Mi amiga Graciela está en Reino Unido. Mi amiga Bárbara está en Madrid. Bueno, Madrid está aquí en España, pero me entendéis. Mi amiga Virginia está en Sevilla, que también está cerquita. Pero quiero decir, tengo amigas que se fueron a Londres. Mi amiga López se fue a Londres. Este hombre que vive en Alemania. Tengo otra amiga que vive en Alicante. Es que quiero decir, flores, todo el mundo se va. Todo el mundo huye de aquí. Pero normalmente vuelven una vez al año por vacaciones y demás. De hecho, hace poquito vi a Loidy también, que ha vuelto por Navidad a esa hora. Y la vi, que hacía ya también bastante tiempo que no la veía. Así que bueno, pues los voy viendo de a poquitos. Es una pena, de verdad. Porque me encantaría tenerlos a todos aquí conmigo. Pero pues no puede ser. Cada uno tiene su vida montada de diferente manera. Así que bueno, pues los momentitos en que vuelven. Me gusta aprovecharlos para actualizarnos. Saber cómo les ha ido durante el año y tal. Así que nada, pues hoy nos toca verlo a él. Flores acaba de gastárseme una vela. Y voy a estrenar esta de aquí de Ikea. Que es de la línea Storescon. Como puedes ver, es de frutos rojos o algo así. Porque lleva una frambuesa, unos arándanos y tal. Y bueno, pues la acabo de prender. Cómo me gusta estrenar velitas. Y esta de cerca huele súper bien a frutos rojos. Pero encendida huele a vela como todas. Hola amiguis. Aquí estamos viendo todo lo que te hemos hecho en la comida. Qué rico está. Las yozas están... Están feísimas. No les hagas a las fotos. Da igual, chiquillos. Hoy las yozas no ha ido nada. Pues bueno, Flores. Ya hace un ratito que este hombre se ha ido. Que se ha ido también en Gago. Y la verdad es que no he grabado nada. De hecho, estaba ahora el ordenador para apagarlo. Ya para acostarme y me ha acordado del vlog. Y yo, Diosito, que no he grabado la despedida si quiere. Me he grabado nada. O sea, grabé la mesa puesta. Y ya desde entonces no he grabado nada. Por cierto, mirad. ¿Qué os parece esto? Se me ha roto tanto el pelo y se me ha caído tanto el pelo este verano otoño. Que mirad las capitas tan maravillosamente cortas que tengo aquí. Esto no es flequillo, ¿eh? El flequillo de hecho lo tengo más largo. Mirad. Qué lástima. Es que mirad, qué lástima. Mira qué cosa. Pero bueno, Flores. Voy a despedir aquí el día y el vlog. Espero que os haya gustado un montón. Y nos vemos en el próximo. Que para entonces ya será 2024, Flores. Así que espero que tengáis un 2024 fantabuloso.